Muy dolorido. he venido bajando de esa forma y se volcó en el carro supuestamente están diciendo eso pero no sabemos todavía que se haga justicia si es posible si no sabría decirlo porque ella era cuando ellos venían bajando muy lamentable es una pérdida que uno no la está esperando andaban para el río me dice que estaban celebrando que hay de cierto eso que ellos habían ganado aquí en la zona un torneo un juego o algo así porque era beibolista él jugaba porque más o menos tenía hijos si un niño dejó ¿a qué era que él se dedicaba? él trabajaba en en las rutas en las rutas como camionero en cemento cibao él trabajaba en varias cosas la maris almengó ¿cuántos años leía eso? la maris esta tragedia el dolor de ustedes bueno en verdad estamos tristes la comunidad de Ato del Yaque falleció alguien de mucho amor porque fue un niño que yo lo vi nacer crecer vivir hijo de una familia maravillosa pero estamos aquí dándoles gracias a Dios porque Dios es el dueño del mundo y él es el que sabe lo que hace por eso le pido a todos los jóvenes del mundo entero que que se protejan que se cuiden que no cojan el mundo así como lo quieren coger porque la vida es buena y la tenemos que vivir por eso estamos tristes muchas bendiciones para ustedes que están aquí también apoyando a esta linda familia y que Dios me lo bendiga mi nombre es Carmen Núñez esta tragedia de dos jóvenes valiosos aquí de la comunidad bien ante todo dar las gracias por la oportunidad lamentablemente hoy Ato del Yaque amanece enlutado dos jóvenes nuestros valiosos han perdido su vida producto de el peor de los males que está afectando a la República Dominicana que son los accidentes yo he dicho en otras ocasiones que los accidentes son peores que el propio COVID para nosotros si ustedes chequean las estadísticas muere más gente en accidente que la que murió de COVID yo entiendo que el gobierno la sociedad tenemos que unar esfuerzo para poder parar esto de una vez la verdad es que ya basta basta de que los jóvenes nuestros se estén perdiendo en la carretera por imprudencia muchas veces otras veces por descuido de las autoridades en la vía pública pero a fin a fin de cuenta entiendo que todos somos culpables de lo que está pasando pero este mal hay que pararlo ya como sociedad no aguantamos más José Rafael Payans bueno buenos días yo andaba también en el grupo andábamos hacia San José de las Matas pertenecemos a un equipo de softball y no buscamos un juego para el día de ayer sino que decidimos ir a compartir el equipo a a un río de San José de las Matas todos juntos nos fuimos en vehículo propio para no buscar vehículo rentado y cuando regresábamos ya de camino para acá para la casa hubo uno de los vehículos en el cual venía el sobrino nuestro Rainier y otro joven que le dicen el chino y su papá y parece que pidieron el control en una de las carreteras que conducen hacia acá hasta ahora lo que pudimos investigar no comentaron nada de eso solamente que él pedió el control y se volcó pero no hay indicio de que hubiese chocado ni rozado con nadie más ¿cuál era el nombre de su sobrino? Rainier Ramos ¿qué edad? 19 ¿a qué se dedicaba? no, el estudiante solamente no trabajaba ¿y esta tragedia en todos en esta comunidad? sí, realmente los tres que vinieron en el vehículo fueron afectados falleció el chino que era el conductor y su papá está interno no se sabe todavía el estado de salud el sobrino nuestro que también era uno de ellos el tema de los accidentes en los últimos días ha tomado un efecto importante en el país a raíz de muchas pérdidas ¿usted qué puede decir con una de las partes afectadas? bueno, imagínate la juventud ahora anda un poco descontrolada y eso no quiero decir que sea la circunstancia pero también el tema a veces cuando se mezcla la parte del alcohol con la velocidad y eso quizás la falta de conciencia de muchos jóvenes y eso porque yo era uno de los que andaba de hecho pero yo en el caso mío no tomé nada de alcohol en el día de ayer y bajamos por lo menos a una velocidad moderada tú sabes pero hay otros que quizás ¿Tú venían otro transporte? Sí, yo venía tres vehículos detrás de ellos en mi vehículo ¿Qué crees que ella se su sobrino jugaba a softball? ¿Qué sabías? Bueno, mi papá y los hermanos toda la vida han jugado a softball pero él no jugaba porque como era adolescente todavía no quizás no se había motivado por esa parte de hecho su madre creo que está en Puerto Rico no sé si va a poder llegar y los abuelos viven en un campo de Santiago Rodríguez con los que él se crió cuando chiquito y ya en los últimos años estaba viviendo con el papá que ya vivía aquí ¿Ustedes saben dónde lo van a bajar el sepulturo? Sí, en el cementerio nuevo de aquí que tenemos un nicho de la familia en el cementerio nuevo de aquí de Atoyac después del lado de la tarde ¿Ambos? ¿En nuestro cementerio? No sé lo demás pero en nuestro sí hay en el cementerio compañero de Politécnico José Ramón Guzmán ¿Tío? Sí José Ramón ¿Es posible que...? 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 ¿Es posible que...?